¿Cómo olvidar ese viejo restaurante que vio nacer al club, que nos daría tantas alegrías? Y el primer equipo, liderado por los hermanos Arellano, Quiñones, Contreras, Arroyo, Cáceres, Cataldo, los que se hicieron grandes en la cancha. Tan grandes que les llamaron invencibles, transformando el fútbol en espectáculo y haciendo de ésta la camiseta más popular. Y fueron en busca de glorias a otras tierras. Ganándose un nombre y la admiración del público en Europa. Pero perdiendo a su gran capitán y guía, David Arellano. Que cuando decía que había que dejar la vida en la cancha, lo decía muy en serio. ¿Cómo olvidar a los que heredaron la historia? Guillermo Saavedra, asumiendo la jineta. Guarí, guapo en el cruce, patrón del área. El mono Arellano, Pitoco Morales, el cantimplora Holguín, Cinco Lito Mayo. El alemán Schneeberger, que a pesar de su apellido, todavía se le recuerda. Arturo Torres, ese delantero de fuste que se aburrió de romper redes. El chato subió y abre y llegó una nueva era. Y con el profesionalismo, la primera estrella. El invicto del 37. ¿Cómo olvidar al Rata Rojas, escurridizo entre las defensas, la garra del Tigre Sorrel, famoso por su potente disparo. Y la gran revolución de Platco, que con su sistema de la doble VM, logró el recordado invicto del 41. Y las copas siguieron. ¿Cómo olvidar los Machuca, los Peñalosa, los Zabaj y Pedro Hugo López, entre otros? Los infaltables goles de Alfonso Domínguez, a Juan Aranda, a Don Atillo Kremaski. Y la magia del popular Cuacuá Ormazábal. Y ese superclase que fue Mario Moreno. A Jorge Robledo, el gringo, que llegó desde Inglaterra para ser campeón. Manuel Colocolo Muñoz, el expreso de Tocopilla. A Jaime Ramírez, Juan Soto, el niño gol. A Scuti, prenda de garantía bajo los tres palos. Mario Ortiz, siempre con las seis en su espalda. Caupolicán Peña, Bernardo Bello. Al gran Jorge Toro. Y los 37 goles de Luis Hernán Álvarez. Una marca difícil de borrar. La picardía del Chita Cruz. Y tantos equipos imborrables que mantuvieron esa tradición de ganar. ¿Cómo olvidar a Walter Jiménez, Mandrake? A Beirut, que se ganaba la hinchada en cada gambeta. Y Chamaco Valdés, que con su gran talento, achicaba a los arqueros. Leónel Herrera, Galindo, el Pollo Vélez. Y Carlos Humberto Caselli, el rey del metro cuadrado. Ese que una noche, puso de pie al Nacional, para gritar, se pasó. ¿Cómo olvidar al gran equipo del zorro Álamos? El que hizo enmudecer al Maracaná. Al mismo que le quitaron la copa de las manos. Pero que por 90 minutos, era capaz de unir a un pueblo. ¿Cómo olvidar esos nombres que quedaron en nuestra memoria? A Juan Carlos Orillana, el zurdo de Barrancas. Julio Crisosto, que siempre estaba ahí. Severino Vasconcelos, el negro. El cóndor Rojas, el de las tapadas imposibles. Ormeño, que ponía cuando había que poner. El Pillo Vera. Simaldone. Y Hugo Eduardo Rubio. El Pájaro. Y tantos otros que vistieron con orgullo nuestros colores. El Chano Garrido, y su clase y elegancia. Rubén, el de los goles. El coca Mendoza. Amorón, y su sello inconfundible. La velocidad del pato Yañez. A Espinosa. Y el polaco Dabrowski. Y los hombres de Józic. Que quedaron grabados a fuego. Porque fueron los elegidos por la historia. Los que construyeron esa gran hazaña. Los que la miraron, y la tocaron. ¿Cómo olvidar al Rambo Ramírez, desde los doce pasos. Y a Pizarro, el kaiser, dueño del mediocampo. Y de ese grito, y de ese grito que se escuchó de Japón a Magallanes. Y Marcelo Pablo Bartichotto y sus goles imborrables. Como ese gol que no gritó, porque el amor a esta camiseta no se olvida. ¿Cómo no recordar al equipo de Benítez? Comandados por el gran Marcelo Espina. ¿Cómo olvidar a los que una noche derribaron el mito de Calama? A Zamorano, y una promesa cumplida a un padre. A Matías. Ese mocoso tímido que llegó a Pedreros, y que se fue convertido en un crack. A Humberto Suazo, el chupete, que si le dabas un centímetro. Y ese equipo del Vichy. Que nos recordó que el fútbol, se jugaba con una pelotita. Y que también nos regaló, un tetracampeonato imborrable. ¿Cómo no nombrar a Lucas, un goleador de clase mundial? No se pueden olvidar esos eternos, ¡dale campeón! Las copas. Las vueltas. Las alegrías. Y tantos recuerdos, que quedarán guardados por siempre en nuestros corazones. Gracias a todos, y a cada uno de los que han sido parte de esta historia. Porque han hecho de este club, el más grande, y más exitoso de todos. Sus hazañas jamás podrán borrarlas de nuestra memoria. Porque esta camiseta, esta pasión, y este sentimiento, se lleva grabado en la piel. ¡Gracias! 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 Gracias.